Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Bañuelos para quienes no me conocen y hoy vamos a hacer un webinar de testimonios en español. Espero que lo miren y vean lo grandioso estos productos y cuando lo vean les podemos mandar un link para que se enteren, tengan más información acerca de ellos. Primero que nada yo les voy a compartir un poco de mi testimonio que es yo tengo un hijo con autismo y como yo creo que porque Dios me mandó estos productos exactamente hace seis años, poquito más de seis años que yo estoy consumiendo estos productos y toda mi familia. Mi hijo tenía tres años cuando me lo diagnosticaron con autismo. A partir de un año después de empezar a consumir los productos empecé a dárselos a mi hijo. Mi hijo no hablaba no se comunicaba, no era un niño que se podía sentar por cinco minutos, diez minutos en paz, que no se moviera para nada. Y después de estar consumiendo estos productos, mi hijo ahora habla es como dicen palabras completas, se comunica con nosotros de todo. Es un niño que la gente si no lo creyera, si no creyera que él es, si no supiera que él es autista, no lo creería. Entonces ese es uno de mis testimonios. Tengo muchos más, pero ese es uno, el testimonio que más en sí ha cambiado mi vida para bien. Y es uno de los que quiero compartir con todos ustedes porque el poder ver a mi hijo, cómo está ahora, que él va a la escuela y se puede comunicarme, puede decir lo que hace, puede bromear conmigo, puede jugar creando, imaginando que los niños con autismo por lo general no lo hacen. y principalmente otra de las cosas conmigo, yo he tenido problemas de alta presión, problemas de estreñimiento y todo eso gracias a Dios se ha ido. Pero bueno, son unos pocos de los testimonios nada más que les voy a dar, les voy a, vamos a tener otros dos más y espero sinceramente que lo miren porque es algo grandioso que nos podría cambiar la vida a muchos y ese es el punto de hacer este video, de compartirlo para cambiar vidas de las demás personas en estos tiempos tan difíciles de tantas enfermedades. Espero y les, les ayuden algo y si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, acudan a nosotros, nosotros les informamos y les ayudamos. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana Londoño, soy mamá de un niño que fue diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención, entonces yo le hago una medicina que el médico me recomendó, pero mi hijo no, yo sentía que él no era, no estaba bien y él tenía como mucha ansiedad y Leticia, que es la mamá de Andrés, que Andrés y Samuel han sido compañeros de Daycare, me dio a probar un día X, me trajo un poquito de goji y me dijo pruébalo para Samuel y yo incrédula, le dije ok, y me fui de vacaciones, se me quedaron la medicina de Samuel, pero me llevé el goji y yo asustada le daba el goji porque yo pensé que Samuel no se iba a quedar quieto en las vacaciones y cuando fue todo lo contrario, el niño se quedaba quieto, no tenía ansiedad, le tenía miedo a los perros, pero ya no porque ya la ansiedad se le había quitado, entonces se le acercaba a los perros, se tiraba a la piscina, se metía al mar y todo esto cuando empezamos a ver, fue increíble, le daba hambre porque la otra medicina le quitaba el hambre y ahora está comiendo, se atreve a hacer cosas que con la otra medicina no, cuando yo veo estos cambios, mi papá me dice no le vuelvas a dar la medicina, así el médico te diga, yo te compro el primer mes de la caja de goji y así fue que empecé a darle la medicina constantemente a Samuel, ya Samuel es un niño que la ansiedad se le fue, a raíz de eso le di a probar a una prima mía porque tenía ansiedad y también es una fiel creyente del goji en este momento, son los que estamos usando y yo estoy usando unas cuantas vitaminas y otros productos que también me han ayudado mucho a mí personalmente, para mi cuerpo, para sentirme yo bien también, entonces de verdad los que no crean, dense la oportunidad, yo no creía, cuando Leti me trajo a probar que me fui de vacaciones, yo dije que regresé con otro niño, yo me llevo un niño y me regreso con otro niño totalmente diferente, yo decía gracias a Dios, Leticia insistió tanto de que yo lo probara, que me diera la oportunidad de probarlo y no cambió, yo no voy a cambiar este producto con el que le estoy usando a Samuel ahora por nada, o sea, me llega mensualmente para mí y mis papás y para todos nosotros, Samuel nos cambió, dio un giro por ahí de unos 300 grados, es una cosa increíble, la personita que es hoy en día mi hijo, de verdad que dejen la oportunidad, traten el producto, yo soy muy incrédula, pero para este producto y ver cómo cambió la vida, para mejor de mi hijo, te hacen la oportunidad, de verdad que sí. He tratado, traté muchas pastillas y todo, yo no veía que mi hijo fuera, estuviera feliz, ahora mi hijo es feliz, es un niño que fue prematuro, estuvo siete meses en el hospital y salió con varios problemas más bien de psicotromicidad y de ansiedad y de textura y esto le ha ayudado infinitamente, hasta para las alergias ya casi no tiene drenaje, o sea, pruébenlo por favor, dejen la oportunidad, creo que peor hace no probando el producto, de verdad que sí, entonces, Ninete, cuenta un poco de tu historia, ¿cómo vas? ¿Tienes mute? Just hit the unmute button and that's at the bottom left, there we go, oh, can you unmute, there you go, okay. Hola, mi nombre es Ninete Parker, yo he estado compiud desde hace tres años, realmente a mí me ha cambiado la vida en todos los aspectos, igual con Leticia Buenuelos, mi amiga, me comenzó a hablar de los productos bastante incrédula, porque cuando uno escucha los testimonios muchas veces pensamos que son pagados, que no es cierto, pero no es lo mismo hacerlo y probarlo y uno saber y ver a solo escuchar, entonces yo creo que todos nos deberíamos de dar la oportunidad, yo comencé hace tres años, los comencé a probar yo, luego para mi hijo que también tiene autismo, que una de las prioridades para mí es siempre verlo bien a él, bueno, a toda mi familia, pero con él ha sido un poquito más complicada la situación, entonces siempre he estado buscando lo mejor para él, comencé con él hace dos años más o menos y de ver los resultados en mi hijo, en toda mi familia, comencé a que mi hermano, que mi mamá en Guatemala, que todo el mundo lo comenzara a probar, cuando vi que mi familia lo estaba probando y todo el mundo me comenzó a decir que era lo mejor que les había pasado, comencé a distribuirlo y así es como muchas personas lo han probado, hay muchos testimonios más que espero algún día podamos hacer esto, no más de dos, tres, sino que sean miles para que muchos hispanos puedan escuchar nuestras historias y puedan darse cuenta de que en realidad Pure no es solo un suplemento, es algo que nos cambia la vida, es una transformación total, que sí, de la única manera que podemos darnos cuenta que funciona es probándolo, porque de otra forma, pues es un poco complicado saber si es cierto o no, ¿verdad? Pero ese es mi testimonio, contenta hasta el momento, ¿qué les puedo decir? Alergias, ansiedad, estreñimiento, muchos problemas para el sueño, mi esposo, ya ordenaste el seren, al principio mi esposo era uno de los que más, estaba bastante incrédulo, pero ahora está, él es uno más de los que toma todos los suplementos, Organic Sulfur no debe de faltar, Goyin, Noni, son muchos, son muchos y la verdad todos son una maravilla. Y ahí sí que lo que tenemos que hacer es abrirnos un poquito y darles espacio a cosas que a veces creemos que no son reales, pero tenemos que probarlos para poder comprobarlo. Así que yo los motivo a que lean, investiguen, prueben, que si no lo prueban no van a saber realmente los beneficios. Y ese es mi testimonio, tengo a familia, hermanos, amigos que yo he visto los cambios muy cercanos a mí y que gracias a Dios cada día decimos gracias a Dios porque existe Pure, porque para nosotros ha sido un cambio total. Y un abrazo para todos y espero que algún día si tienen dudas, comentarios o algo que quieran saber más, aquí estamos para poderles ayudar. Que tengan un feliz día.